Los discursos del odio, esos de Trump, esos de Ventura, el de Vox de España, los discursos del odio por acá. El presentador de Milley, que le dicen El Presto, no sé si tiene conocimiento el público de su verdadero nombre, pero así le dicen El Presto, estuvo hoy protagonizando un episodio de Bochorno con los periodistas de C5N, que eran los que, a través de nuestra compañera Claudia Salto, lo que querían saber si tomaba conciencia del horror de su ataque misógino, y mucho peor todavía, respecto a Fabiola Sáñez. Allí estaba, esperando por el juicio, y esto que van a ver ahora es como ir presentando el personaje poco a poco para después entender lo que sucedió en el día de hoy. El problema mío es con Fabiola y con la fiscal Dupuy. Voy a comer el hígado uno por uno. Está todo bien lo que haga el juez, me importa tres carajos a mí. Tenés cuidado cuando enfrente tenés un rival al cual menospreciás y después te termina pateando en el piso. Y me cago en la vestidura de primera dama de esta impresentable. De estar parado frente a Daniela Dupuy. No te tengo miedo y me das vergüenza ajena. Eso me da más bronca que esta idiota de Daniela Dupuy. No les pienso pedir perdón. Hay que decir que lo de hoy fue simplemente una continuidad de todo esto. Y también que lo que hemos puesto al aire es lo menos ofensivo posible para ustedes y también para nosotros. Terrible lo que no ponemos al aire. Pero basta con esto que hemos oído para tener una idea de qué clase de personaje es. Ahora lo que pasó hoy con nuestra colega Claudia Salto, a la que naturalmente le entregamos toda nuestra solidaridad y respeto profesional. ¿Te arrepentís de algún tipo de declaración respecto a las agresiones de Fabiola Sañez? ¿Agresiones? ¿A vos te parece agresión? Y la verdad que como mujer me parece una agresión. Ay, como mujer, como mujer. No me toquen más como mujer. Hicieron una fiesta mientras la gente se moría. ¿De qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacar la bandera del feminismo y cuando no se cagan en eso. Mirá, a mí me parece... No me vienas con bandera. No me vienas. La has tratado de prostituta. ¿A vos te parece que es una forma de...? Que justifique la guita de donde la saca. ¿Y qué tiene que ver eso con la agresión al género? Pero no sos periodista, sos la hermana de ella. Soy periodista y soy mujer. Ah, pero una flor de periodista. Bueno, no, va. No voy a entrar en discusiones ya, la verdad, que no tiene mucho sentido. Veámoslo ahora en una actividad muy conocida cuando presentaba los discursos de Miley. Quiero dedicar este acto a los miles de jóvenes que se están yendo de nuestra patria. Que se suben a los aviones y escapan de este infierno que es indigno, es inmoral. Y acá están los jóvenes para demostrarles a casta política que lo inmoral jamás será normal en nuestra patria. Parece que acá es una película documental en la que muestran la derechización de tantos jóvenes en Europa y que terminan ellos mismos matándose entre ellos, suicidándose para generar, bueno, el estado de locura que de alguna manera el mundo ya está viviendo. No es una cuestión solo de ficción. Ahora, en esa continuidad del odio, veamos que puede ser víctima el Papa. Pero nada más, el Papa, por decir algo tan decente y tan sabio como los que evaden impuestos, bueno, se hagan cargo de esa situación. El Papa dijo eso y Miley, el que estaba presentando este personaje, el Presto, escribe este tuit. Pontifex, es siempre parado del lado del mal. Si alguien le da un ataque de caridad, sale con una pistola a robar para financiarlo. Si alguien hace eso, ¿lo bendecís? Seguro que además en el medio se le pierde algo y otros les gustaría un destinatario distinto. Tu modelo es pobreza, robar está mal. Bueno, directamente el ataque al Papa. Le acaban de dar 30 días de prisión domiciliaria al Presto. Bien, estábamos entendiendo. Gracias. Esta es la dinámica con la que trabaja mi compañero y mi guía, Federico Ferro. Es importante porque si saltábamos a otro tema, después teníamos que volver. Y por prolijidad mediática valía la pena decirlo ahora. Va a tener que hacer un curso en el INADI, me están diciendo. Y esto es de este instante. En este momento se ha conocido que el personaje vivirá 30 días de prisión domiciliaria por sus ataques. Finalmente, hay cosas que salen baratas, ¿eh? Porque uno tendría que presentar a quién tengo ganas de decirle el mayor número de disparates. Bueno, a usted no le saldrían seguramente. Pero por un momento pensemos a otra persona y démonos el gusto de decir la cantidad de disparates que tenga y decir, ¿y puedo pasar 30 días en prisión domiciliaria? O sea, capaz que lo hago de nuevo. La verdad es que la sanción de 30 días de prisión domiciliaria es una cierta comodidad para el personaje. Pero tiene mucha suerte. Mire lo de Nuremberg. El estadio nazi por excelencia. Una ciudad que tiene un papel fundacional con todo lo que el nazismo ha significado en el mundo. Bueno, hay controversia en Alemania.